Oye mi vida, yo quiero que me escuches bien claro Porque soy rimando para toda la gente que está escuchando Oyes, y ya lo sé, ya lo sé Y ya sé, que yo no viajo en ese mismo tren Que yo no soy de tu mundo y que Vivo en la mierda a tu parecer Y que no pienso en nunca crecer Y ya sé, que yo no viajo en ese mismo tren Que yo no soy de tu mundo y que Vivo en la mierda a tu parecer Y que no pienso en nunca crecer Y ya sé, y ya sé